Bueno, ya que hemos tirado 24 pavos aquí para la entrada, vamos a ver coches y tomarnos un café. ¿No? Charly, ¿te apetece un cafetico ahora o qué? Sí, por favor. Hola Charly, ¿qué hemos venido a ver? La feria de Moto O en Barcelona, pero nos meten primero a ver coches. Esto está mal montado, a ver, lo siento, es una crítica, empiezo mal. Yo sí quiero ver motos porque me hacen pasar por el medio de los coches. Y tengo que pagar la entrada de coches para ver las motos, pues no me parece lógico. Bienvenidos a Moto O Barcelona. Bueno, ya está, eh. Qué bonita, eh. La GTR con el carbono, eh. Frenos Brembo. Frenos Brembo. Pues ya está, eh. Eh, como mola. Eh, con un CIDE ehh. Como mola. Eh, con un SIDE, eh. Fijaros en un detalle de esta BMW que tenemos aquí expuesta, la R18, el tubo de escape de Akrapovic, lo han hecho con el logotipo de BMW, pedazaco motor, eh, a lo que hemos llegado, Yamaha haciendo bicicleta, Cuartararo, cógete una de estas, hombre, seguro que tienes una, Fabio, Charlize en un MT 125, ah, pues te queda bien, Precio y tarifa de 21.400 euros, MT 10 SP. Sigo diciendo que para una moto de 21.000 euros tener la bocina del Clashon así. Bueno, este es el pavión de moto 2023. Esto sí que es una moto, eh. Esto sí que es una moto. Eh, a Charly una Kawasaki también le queda bien, eh. Yo la usaría para comprar el pan. Showa, Brembo. Bueno, tampoco le haríamos asco a una de estas, eh. No, 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 no. ¡Vaya mierda de calor! Ya que hemos tirado 24 pavos aquí para la entrada, vamos a ver coches y tomarnos un café, ¿no? Sí. Charly, ¿te apetece un cafetico ahora o qué? Sí, por favor. ¿Eh? Bueno, amigos y amigas de Facebook, de YouTube y de Instagram, que nos vamos a tomar por culo. Desastre total. Charly, no he quedado más tono. Me voy a tomar mi café con hielo. Que aproveché, eh. Sí, sí. No es el mejor simulador del mundo. Bueno, bueno. Adiós, Hamilton. Y Russell. Adiós, Russell. Adiós, Russell. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.